Tu grupo favorito Yo te amo hasta el infinito Sólido como meteorito Lo que siento amas lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfía en que sea humano mujer ¿Quién te dijo que no puedo acabar con tu atropello? ¿Quién te dijo que el dolor no tiene límites ni pleno? Has hecho de mí lo que has querido sin saber Que eres una injusticia ser esclavo e incurrido Y hoy te pongo en aquella Que este abuso se resuelva Yo no pienso amor Llevo un delirio que me enferma Yo no pienso amor Me merezco una recompensa Yo no pienso amor He sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Yo no pienso amor Por el daño causado hoy te demando Yo no pienso amor Eres el pecado más divino Una víbora sexual calentora Me embeleces con tus técnicas perversas Y te dieran censurar en tu cintura Arretiendo al sentir Tu narcótico afecto Que se me exploten los sesos Del placer tan intenso Amárrame a tu espalda Yo me presto En tu escuelita dame clase de placer Bebé yo quiero ser un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niña Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Y allí brindaste cruz y dama Mi info van a llamar Sabes bien soy bellaquito Y tu eres provocación DJ Magic A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tu nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mi buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se botaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que si me equivoco es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tu nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Que en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré DJ Magic in the mix No me mires así, que me duele verte llorar Para mí no es fácil confesarte que ya no hay más amor Y que soy tu mujer, amado mío desde hace tiempo Que yo fui quien fallé Y me comió remordimientos ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos a alguien lo consuelas? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo quiero? ¿Por siempre quién sabe si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra, besando la suave, ay Dios Así como hacemos nosotros DJ, marcha, intamina Quisiera morirme de una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cartilero, tú sabes de pena A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastiman Y a través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cartilero, tú sabes de pena A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastiman Y a través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Termina una noche más Junto a DJ Magic In the mix Nos vemos